Blachi, háblanos de tus inicios en la música, pero queremos también hablar de dónde eres, porque me dicen que tú eres de Santo Domingo y sorprende porque tú cantas típico, o sea, cómo tú te inclinas hacia eso, qué música escuchabas desde pequeño. Sí, es una historia un poquito larga, la voy a resumir. Primero yo inicié mi carrera en el Hotel Jaragua, en la Merengue Band, es una orquesta que tiene el casino del Hotel Jaragua, ahí inicié, duré un año ahí, después paso con Wilfrido Vargas, duré cinco años con el maestro Wilfrido Vargas en Colombia y de ahí paso, gracias a Hilda Pichardo, la familia Herrera también que me ayudó, con Giovanni Polanco, que es uno de los pilares al cual yo le agradezco muchísimo en mi carrera, Giovanni Polanco, uno de los pilares en la música típica. Ya ahí duró nueve años con él, duré también uno con la banda real, un año, o sea que... Tienes una larga trayectoria. Una larga, sí, he cogido mi pelita. ¿A qué edad tú iniciaste en la música? Eh, a lo... Yo... Se puede decir que desde niño, porque la familia mía son músicos, músicos no profesionales, sino... Empíricos. Que se juntan los fines de semana a cantar, cantan, tocan guitarra casi la mayoría de mis tíos, mis hermanas cantan. Y yo inicié desde niño todo y llevo la música por dentro, pero profesionalmente, desde los 25 años. Ya tengo alrededor de casi 16, 17 años ya en la música. O sea, tú pasas de los 40 ya. Sí, lejos. Pero no lo aparentas. No lo aparentas. No lo aparentas, la sorpresa. Sí, tengo 43. ¡Wow! Bien, bien vividos, pero bien. Gracias. Tratamos de mantener un poquito, sí. Claro que sí. Hablabas de la influencia que te dejó, o te han dejado Wilfrido Vargas y también Giovanni Polanco. O sea, que es un apoyo entre ustedes los artistas típicos de Santiago, del Cibao y del país completo. Son universidades. Yo pasé mi centro y aprendí muchísimo, el cual, gracias a Dios, lo estoy dando a conocer ahora. Sí, y con la banda real también, que cualquiera pensaría que hay alguna rivalidad, pero no, es como un apoyo. Sí, sí, una de las bandas más exitosas que tiene el Cibao, la banda real. Le dicen la número uno y yo creo que sí. ¿Cómo está tu vida con esa movedera de aquí para allá, me imagino? Bueno, mi vida ahora mismo es solo tarima, música, dormir, descansar y música. El día a día del Blachi, ¿cómo es? Descríbelo ahí, narra. Bueno, a mí me gusta dormir mucho, sí, porque yo necesito descansar, porque la garganta depende de eso, del descanso. Y yo con eso soy jodón. Yo tengo que dormir, me levanto, mi gimnasio, cuando puedo, no diario. Y nada, me gusta comer mucho también. Por eso hago más ejercicio de la cuenta, para poder darle mi gusto. Claro, para mantenerte en forma. ¿Y qué tú hacías antes de tu pegada aquella vez, que tú incursionaras en la música, ese inicio tan temprano que tuviste? ¿Qué hacía el Blachi antes de eso? Yo trabajaba con un amigo mío, un agente aduanal. Ok. Sí, cogía mi solcito para allá, para el 12 de Jaina. O sea que... En el muelle. Claro. Sí, muy... Exacto. Pero siempre, nunca dejé la música. Nunca, siempre... Siempre fue tu pasión. Sí, siempre fue. O sea, tú no mantenías como algo alterno, pero o sea, tú trabajabas, tenías otro trabajo, pero tenías enfocada tu mente. Tenía, tenía ya, yo... Me ha gustado siempre manejar mi pesito, entonces no... Sí, que para allá vamos a... Sí. Ya. Ok. ¿Y cómo le ha cambiado la vida al Blachi, la música? De ser agente aduanal a empezar, ¿verdad? Haciendo parte de un conjunto, ahora solista, ganando un soberano. ¿Cómo te ha cambiado el solario? Y uno de los más pegados. Claro. Sí, ahora mismo estamos en una buena posición a nivel nacional, no solamente con el género típico, sino a nivel de casi todos los géneros. Exactamente. Los demboceros, salseros. Creo que tenemos una buena posición. Y me está yendo bien. Económicamente, sí, una diferencia del cielo a la tierra. Estamos, gracias a Dios, económicamente bien. Está sano. Porque estamos cobrando... No sano, sano, pero estamos... Se está picando bien. Ok. ¿Lo más caro que se ha comprado el Blachi? Lo más caro. Después de su pegada. Bueno, mis vehículos y varias inversiones. ¿Qué vehículos tienes? Si se puede saber, claro. Tengo una Jeepetta Land Cruiser. Sí, 2024. Sí, 2024. Y un juguetico, que era mi sueño. Un corvete. ¡Oh! ¡Claro, claro! El deportivo. Eso era un juguetico, ¿no? No, y ya saben que la Land Cruiser 2024 tampoco está barata, señores. No, no, no. Está bien. Se deben, se deben, pero estamos ahí. Claro. Lo importante es que llegaron. Ya pagamos con la fiesta de diciembre, se paga eso. ¡Uy! ¡Qué paga! Pues viene potente diciembre. Ya saben. Mira. Sí, ya casi hay vendidas casi 60. ¡Wow! Te iba a preguntar de eso porque ya me imagino que empezaron las reservaciones porque diciembre está la vuelta. Diciembre está lleno desde hace mucho ya. Desde hace uno o dos meses está lleno. Es que esas son las fiestas del típico, en especial diciembre. Lleno en el sentido de que los fines de semana ya, ya lo que queda son como un lunes y un martes. Sí, sí. Ya las fiestas que se vendan ahora tienen que ser dos de la típica, dos de la tarde, tres para empresas, fiestas privadas y así. Blanche, vamos al momento del soberano. En el conjunto típico, en esa categoría, tú competías con grandes pilares. Con los grandes. Con los pilares. Con Giovanni Polanco, con El Prodigio. Banda Real. Rey Crispi, la misma Banda Real. Y fueron incluso lugares donde tú fuiste parte. Exacto. ¿Cómo se siente que tú sales de ser parte de eso a tú vencer en la categoría a esas personas que también son tus amigos? ¿El alumno superó al maestro? Tan rápido. No, no, yo no lo diría así, pero se trabajó para eso. Son pilares y al cual yo le agradezco infinita. Muchas bendiciones para todos, pero el Blanche trabajó para ganarse su soberano. Y así este año yo creo que también. Está trabajando para ganarse el soberano. Tengo mucha seguridad porque es increíble lo que está pasando con mi carrera, tú sabes. Y estoy pegando tema tras tema, no sé si es una bendición o qué, pero estamos positivos para este premio 2025. Y va en ascenso, o sea, está mayor en popularidad que el año pasado. Exactamente. También, por ejemplo, ya se anunciaron que la fecha de los premios soberanos se te ha contactado o tú tienes la esperanza quizás de que tú puedas hacer alguna presentación. Todavía, hasta ahora no, pero hay posibilidad. ¿Te gustaría? Sí, claro. Inclusive yo voy a tocarle una fiesta para ellos, a Croarte, este 22. Ah, pues eso viene. Y yo creo que de ahí quizás me diga, mire, usted va a hacer algo. El típico tiene que tener su segmento en premio soberano. Sí, claro. Logramos que no sean diferidos. Este año hicimos muchas entrevistas y mucha controversia y muchas cosas para que el típico sea visto ante todos los dominicanos. Y de verdad nos fajamos con eso y nos pusieron. Inclusive fueron de las presentaciones de los, cuando le dan un soberano a uno, más vista. Porque fueron dos modelos full que me entregaron mi premio. Sí, sí. A ver, Carolina Aquino y Clarisa. Y Clarisa, exacto. Y la lógica saludable. Yo dije, no, no puede ser. Hasta yo me sorprendí. Fue una de las categorías más vistas. Porque yo vi que cuando tú ganaste el premio en redes sociales, de una vez empezaron a comentar, ganó el gas y fue tendencia. O sea, era como una categoría. O sea, se le tomó en cuenta al verdadero merengue. Así es. Y de verdad, contento todos los ibaeños con eso. ¿Se puede decir que el brachi fue parte de que el típico cruzara el peaje? Como decían antes, que no cruzara el peaje. El típico cruzó el peaje hace mucho tiempo. En los tiempos de Kiko, el presidente, Crispi. Pero se había bajado un poco. Pero ahora le dimos esa chispa. Pero no me doy ese bombo de decir que fui yo que crucé el típico. Porque se ha hecho un trabajo. Lo que pasa es que estaba bajo perfil todavía. Pero ahora le pusimos... La candela. Ya después del peaje. ¿Prendió? Sí, lo prendimos. ¿Dispuesto a hacer música urbana con un urbano? Pero ¿estarías dispuesto también a grabar música explícita? Como se está usando ahora con el típico. O sea, el doble sentido. No. No es mi estilo. No me gusta. Te queda en tu romantiqueo. Sí, yo me quedo en mi romántico. ¿Y qué tú opinas del doble sentido? Eso tiene su público. Pero el público mío no es de doble sentido. Por eso yo trato de cuidar mi imagen, mi público. Porque me escuchan muchos niños. Si ustedes ven en mis redes, yo vivo subiendo niños cantando Ola Perdida, que la canción hice, tal vez, que yo hice con el rubio. Entonces yo me cuido mucho de eso. Yo, todo el que quiera, el público está abierto. La gente está abierta para todo tipo de música, pero no es mi estilo. Y ya que tienes letra limpia y hablas de colaboraciones internacionales pronto, ¿te ves en un Latin Grammy? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Me veo así, unos billboards, unos latins. Juventud. Sí. Sí. Últimamente van muchos dominicanos a premios juventud. Muchos artistas. Sí. Estamos trabajando para eso. Y al 2025 yo creo que vamos a cruzar esa barrera. Dios mediante sea así. Tu vida familiar, ¿cómo es? ¿Tienes una niña? No, yo tengo cuatro. ¡Wow! ¡Es verdad! Yo tengo un hijo de la edad de ustedes. Yo tengo un hijo de la edad de ustedes, de 22 años. ¡Wow! Sí. Ustedes no pasan de 20, 21, 22 años. Detrás del cámara. Sí. No, pero en mi caso yo le llevo un año. Yo tengo 23 recién cumplidos. Sí. Tú puedes ser mi hija. Ah, sí. Exactamente. ¡Wow! Sí, tengo cuatro tesoros, gracias. Bendecido por ese lado, sí. Tengo mi esposa. Ok. Felizmente casada. Sí, sí. ¿Cómo repartes tu tiempo? Como padre, esposo y entonces cantante. Trato, trato, sí, de los días libres dedicárselo a mi familia. Los días que no tengo, que son escasos, pero siempre estoy ahí con ellos. Aunque esté durmiendo en la casa, siempre estoy ahí. Me despierto y chequeo, sí. Por lo menos que vean la presencia. Sí, pero llegará el momento que todo baja, todo lo que sube baja. Y yo estoy preparado para bajar en cualquier momento. Y ahí, cuando baja, entonces disfruto de mi familia. Sí. Y lo que cosechaste también en el tiempo pegado. Y entonces, ¿cómo haces, por ejemplo, ahora que en diciembre tienes tantas fiestas, un tiempo muy familiar? ¿Cómo tú vas a hacer para equilibrar esa vida en familia y también tu vida artística? Bueno. Tú tienes como algún rejuego ahí. Ellos vienen a acompañarte a ti. ¿En plástico vas a tener 24 en su casa? Solamente el 24 tengo libre. Ah, para la familia. No vendemos actividad ese día para cenar con... Es el único día que yo creo que tenemos libre en diciembre. Ahí uno aprovecha para cenar con su familia, compartir. Y ya de ahí, nos vemos en el. Y ya de ahí, nos vemos en el.